La deuda pública de Oaxaca asciende a 16.300 millones de pesos y no a 12.000 millones como le estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconoció Enrique Arnús Viñas. Cámaras y colegios de profesionales de la construcción y CINFRA realizaron una propuesta de ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para Oaxaca. Más de 20.000 alumnos son afectados por el conflicto de las facultades de ciencias y enfermería de la UAPJO, que derivó en la toma de la universidad de manera indefinida. Periodistas de distintos medios de comunicación se manifestaron para exigir respeto a la labor informativa y un alto a las agresiones en Oaxaca. En 2017, estudiantes del Tecnológico de Monterrey difundirán una campaña promocional turística de Oaxaca en Barcelona, España, Berlín, Alemania y México.